No controlar la sobreexplotación quiere decir condenar a las especies sometidas a explotación, a su desaparición o al menos a su desaparición comercial. La reserva humana es una de las herramientas que están demostrando que son de las mejores para asegurar estas poblaciones de peces estables. El día a día de una reserva, como en este caso es fredosa oregonera, tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, la vigilancia, hay una embarcación que patrulla en la reserva con cierta regularidad y por otro lado está el seguimiento técnico que consiste, por un lado, en tomar nota de todas las actividades reguladas que se hacen allí y por otro lado, periódicamente, que es una vez cada dos años, se hace un contaje de los peces que hay dentro de la reserva. Nuestro equipo desde hace años, como otras organizaciones, veníamos reclamando la creación de una reserva marina en Dragonera, que ya era un parque natural terrestre y nosotros pedíamos la continuidad de esa protección en el mar. La importancia que tiene Dragonera es que alberga una heterogeneidad de fondos enorme. Hay que ser optimistas porque aquí, hace 25 años, nadie se imaginaba que tendríamos 11 reservas marinas hoy en día.